Todas las formaciones políticas representadas en les Corts Valencianes, excepto Vox, se sumarán el próximo sábado, día 20, a las manifestaciones convocadas en las tres provincias de la Comunitat. El Partido Popular de la Comunitat estará presente, así lo ha confirmado su presidente, Carlos Mazón. Estamos haciendo llamamientos, mañana tenemos una convocatoria entre los medios de comunicación, todos los pertenecientes. Yo personalmente me voy a desplazar allí y voy a estar presente, tanto en la convocatoria, y el Partido Popular va a estar en las tres provincias, y el Partido Popular va a estar al más alto nivel inmovilizando, porque es una cuestión de justicia y aquí tenemos que estar todos juntos. Por su parte, Vox no se sumará a la protesta al considerar que para que los españoles sean iguales hay que empezar devolviendo las competencias autonómicas al Estado central.